Y hoy es jueves de cine y no podemos dejar atrás nuestro recomendado, el de hoy es El Sendero de la Anaconda. El Sendero de la Anaconda es una película documental que narra el recorrido por el Amazonas colombiano del escritor Wade Davis y el antropólogo Martin Blum. Este presenta paisajes fascinantes de uno de los lugares más exóticos que tiene el país. Este documental es considerado como la apuesta cinematográfica más grande en su género realizada alguna vez en el país. A través de él se busca concientizar a los colombianos sobre el respeto por la naturaleza y la conservación del medio ambiente. El Sendero de la Anaconda cuenta con una duración de una hora y quince minutos y es una película apta para todos los públicos.